Hola, en este vídeo les voy a mostrar cómo cambié mi patio de esto que es lo que era antes a esto que es lo que es ahora. Así que si les interesa, quédense en el vídeo, véanlo hasta el final y denle un like para que YouTube lo recomiende. Bueno, así estaba el patio cuando empecé a remodelarlo, digamos. Estaba lleno de cosas que estuve acumulando por un montón de tiempo. Muchas cosas de la combi o del karting o de los proyectos que iba haciendo iban quedando ahí. Aparte tenía este gazebo que había puesto como un techo provisario que se volvió no tan provisorio pero bueno, ya estaba todo roto. Mi primo me ayudó a sacarlo, lo tiramos directamente porque estaban las patas rotas y empecé a sacar muchos de los proyectos que tenía medio abandonados del canal como por ejemplo el karting y los guardé en un lugar donde no sea mi patio porque ya me ocupaba demasiado lugar y no valía la pena. Y empezamos de a poco, bueno, a limpiar todo, digamos. Sacamos la parrilla que estaba toda oxidada y la tiramos. Sacamos un montón de cosas que tenía ahí tiradas que ya no las iba a usar o que no me servían. Y también la tiramos, limpiamos las paredes, le dimos cola hidro, limpiamos absolutamente más o menos todo lo que se podía limpiar, más que nada. Y una vez que ya teníamos más o menos nuestro patio limpio, podríamos empezar a trabajar para removerlo. Lo primero que hice, lo primero con lo que arranqué fue hacer la pérgola porque era el trabajo creo que más grande. Así que primero fijé los dos anclajes donde iba a poner las dos columnas, las dos patas. Con esto un cincel y una masa. Empecé a romper el piso. Esto es nada más que paciencia y estar rompiendo y picando el piso. Y usé unos anclajes metálicos que los cuales aseguran que la columna no llegue a tocar el piso. Esto está bueno porque así la columna no va a agarrar humedad y puede durar cualquier cantidad de años. Las columnas que usé fueron columnas de pino. Son varias columnas pegadas creo que hacen, bueno, la columna en sí. Son de 6x6 pulgadas, bastante gruesas diría yo. Quizás si lo tuviera que hacer de nuevo hubiera elegido las que le siguen, que son creo que 5x5, que son algo más finitas. Igual le hubiera quedado bien y me hubiera salido más barato. Pero bueno, en mi cabeza cuando lo estaba planeando me pareció buena idea hacerlo de 6x6. Y quedó bien igual, así que bueno, no me arrepiento para nada. Pero por si lo van a hacer ustedes, puede ser de 5x5 o incluso 4x4. Usé cemento rápido y lo que hice fue llenar los agujeros que había usado para medir mi base de columna. Lo llené de cemento, puse la base y a la base hice un agujero arriba para que el aire que quede encapsulado pueda salir. Después emparejé un poco el cemento y me di con el nivel la columna ya en su lugar para ver que quede bien derecha, que es más o menos lo más importante a la hora de encarar cualquier proyecto. Que quede de derecho y en escuadra, va, eso para mí. Las columnas se me hicieron bastante difíciles de manipular porque bueno, pesaban bastante. Pero bueno, no es algo de paciencia también, la vas llevando de a poquito. Esta me costó un poco más porque justo tenía el árbol ahí. Y bueno, no importa, la puse como sea. Después me fijé otra vez que quede bien derechita. Si no quedaba derechita le das unos golpes del lado contrario hasta que veas que el nivel da que queda derecha y ya está. Una vez hecho esto, lo segundo era poner los anclajes de los tirantes. Yo los tirantes los podía haber encrustado en la pared, pero iba a ser un quilombo raro. Para eso venden unos anclajes metálicos que simplemente vos los atornillás a la pared donde quieras. Van con tornillo y tarugo y ya está. Después vos ponés la columna ahí o el tirante o lo que sea que vayas a usar y ya queda puesto. No tenés que hacer ningún otro quilombo ni nada de eso. Y bueno, las columnas no las puse todavía. Simplemente medí bien dónde iba a ir cada uno de estos anclajes. Y los atornillé todos para que queden ya listos para cuando ponga la T, digamos la otra columna que haría la de descanso de todos los tirantes. En fin, ahora igual lo vamos a ver más adelante. Cuando todo esté derechito lo marcan y lo atornillan. Pueden usar tornillos o cualquier cosa. Yo usé unos bolones roscados que es lo más aconsejable para trabajar con esto. Porque aparte le puedo dar con el de impacto y entran súper fácil. Las columnas le marqué con un nivel donde estaba derecho en función a los soportes que había puesto para los tirantes en la pared. Y después los corté. Usé la caladora porque no tenía otra cosa con qué cortarlos. Tenía la sierra circular pero no me daba ya la sierra para cortar todo. Así que bueno, la caladora y una sierra bien larga y ya está. Y después como les decía tenemos que poner la columna donde van a descansar todos los tirantes. Esto fue lo más difícil de todo porque esa columna que ven ahí pesa como unos 50 kilos más o menos. Es muy pesada y tenía que subirla, subirme a una escalera y después ponerla ahí arriba. La verdad que esto de A2 hubiera sido mucho más fácil pero en ese momento no tenía nadie que me ayude. Así que nada, la tuve que poner solo. Igual pude ponerla, no tuve mayores problemas. Pero bueno, me costó. Me costó bastante subirla ahí. Y bueno, capaz si lo tuviera que hacer de nuevo esperaría que alguien me pueda ayudar. Pero como soy tan siempre ansioso por todo, bueno, no pude esperar. Y bueno, la columna también la atornillé de la misma forma con estos bulones. Usé unas T de metal que venden para esto. Así que esto no se va a salir nunca más. Y fui poniendo uno a uno los tirantes sobre la vía que acabamos de poner. Esto lo hice anclándolas a los anclajes que ya tenía en la pared. O sea, ya lo tenía medido. Y después, fijándome que queden bien derechitos, ya los dejé en su posición fija. Acá sí pude usar la de disco. Como ven, esto no es tan grueso y la hoja me daba. Así que nada, la usé para cortar el excedente de los tirantes. Cabe destacar que los tirantes son de 4 metros y medio. Yo, estos son quizás un poco más caros, pero no tenía ganas de comprar tirantes más chicos y unirlos porque iba a ser un trabajo extra. Y tampoco iba a quedar tan bien. O sea, iba a tener uniones y la verdad que no me gustaba. Y después me puse a barnizar todo. Estas son de las cosas que menos me gusta. Pintar y barnizar son las cosas que menos me gusta y que siempre trato de evitar. Pero bueno, hay que hacerlo. También puse una guirnalda de estas tipo bares que están de moda ahora. Cada 60 centímetros, bueno, un portalámparas y una lamparita LED de 4 watts creo que son. Son muy tenues. Pero le daban un toque muy lindo. Así que las compré, las empecé a armar todas y la coloqué ahí en la pérgola. No me maté mucho tampoco para colocarlas. Simplemente con una de estas abrochadoras le fui dando entre las vigas, digamos. Y quedó bastante bien. O sea, esto no se sale. Convengamos que el peso de estas lamparitas es muy poco. Aparte los foquitos son de plástico. Es muy poco. Después tenía una lámpara de esta Philips Hue que se me había roto hace mucho tiempo. La tenía guardada porque se la había roto todo el vidrio. Y la decidí usar para hacer un relé que sea controlado por la app. Le soldé dos pines en dos salidas de los LED. Y comprobé que cuando la prendas esto reciba algo de corriente. Con esa corriente la usé para prender un relé. Aunque esto que están viendo es un circuito muy rudimentario. Después le agregué unos conversores para protección. Pero funcionó. Después lo vamos a ver más adelante. Empecé a sacar estas hojas falsas que tenía. Que no iban con la nueva decoración, digamos. Y traté de limpiar lo mejor que podía la reja. Ya que la iba a pintar. Pero la tela esa que se ve es de la casa de la vecina. Y no la podía tocar. Así que la dejé así. Tampoco se podía lavar. Pero bueno, total yo la iba a tapar. No me importaba. Empecé a pintar la reja. Esto también es algo que odio pintar. Pero bueno, son cosas que hay que hacer. Como ven estoy pintando arriba del óxido. Antes de que comenten. Es una pintura especial. Que es convertidora de óxido. O sea, vos podés pintar sobre el óxido. Detiene que se genere nuevo óxido. Y además no se sale. O sea, es como un todo en uno. Compré esta justamente para no tener que lijar toda la reja. Y después volver a pintar. Después le pasé. Esta es como una malla plástica. Que vas intercalando entre la reja. Y queda muy lindo. Yo iba a poner una lona en realidad. Pero vi esto y me gustó más. Así que la dejé. Y me puse a hacer el deck. El deck lo hice primero haciendo una base con listones de madera. Que los barnicé así nomás. O sea, quedaron muy mal barnizados. Pero como esto no se iba a ver. Era solo para protección. Los barnicé así como podía. También la parte de abajo del deck. La parte de abajo del deck no es el mismo color del que voy a usar en la parte de arriba. Pero como tenía un bidón de 4 litros. Y no lo iba a usar por otra cosa. Me convenía mucho más barnizar la parte de abajo que no se iba a ver. Con este bidón de 4 litros. Y atornillé al piso todos los durmientes. Donde van a descansar el deck, digamos. El deck no se puede poner directo sobre el piso. Ya que si no empezaría a acumular mucha roña y tierra. Y hojas y de todo. El deck tiene que estar suspendido un poco en el aire. Para que toda la suciedad y el agua y todo pueda pasar por debajo y drenar. Esto es muy importante. Una vez atornillados todos los durmientes, digamos, del deck. Empecé a colocar todas las tablas. Las atornillé con una separación de 5 milímetros. Usé una varilla de metal que era de 5 o 6 milímetros. No me acuerdo. Pero bueno. Entre 5 y 8 milímetros vamos a poner. Para que todas tengan la misma separación. Y las empecé a atornillar todas. En total gasté 6 metros cuadrados de deck. Y me alcanzaron justo, justo. Iba a comprar otras gajas. Pero al final no. Porque justamente me iban a sobrar. Y después con un nivel láser. Me fijé de cortarlo todo bien derechito, derechito. Para que no quede mal. Y en la punta le hice, como ven, una curva. Digamos que no es curva. Pero bueno, no me sale el nombre. Ustedes saben a lo que me refiero. Para que ahí justo está la puerta. Y me pareció que quedaba mucho mejor. Si no, el deck iba a terminar justo como en la mitad de la puerta. Y iba a quedar medio, no sé, medio raro. No me gustaba mucho. Y ahora sí, me puse a lijar el deck. La parte de arriba, la parte definitiva. La parte que se va a ver. Y lo pinté con un barniz. Que esta vez no es al agua como el otro. Sino que es un barniz convencional con aguarrás. Así que es una mano con aguarrás. Y después dos manos puro. Y le da, creo que un toque mejor. Es un tipo, un color más roble y oscuro. Me gustó mucho como quedó. Aunque el secado fue bastante. Pero bueno, me gustó. Con la arena que sobró hice, bueno, canteritos. Alguna que otra decoración. Total, esa arena. Una sobró y le iba a tirar. Así que bueno, como para no desperdiciarla. Y todo lo que quedó, lo otro. Lo llené con estas piedras blancas. Son piedras, no sé el nombre. Pero son creo que de mármol. Eran igualmente muy baratas. Salían unos dos dólares. O entre dos y tres dólares. La bolsa de 20 kilos. O sea, imagínense. En total usé 400 kilos. Casi media tonelada de piedras. No pagué tanto por estas piedras. Y quedaron muy, muy buenas. Antes me pareció la opción más económica. Y que mejor quedaba para esta situación. Y bajamos los sillones que teníamos en la terraza. Si ven mis primeros videos donde yo trabajaba en la terraza. Estaba ese sillón. Así que ya lo tenía. No pagué nada. Los pedazos de deck. Guárdenlos porque son muy útiles para hacer un asado. Esto yo lo estaba por tirar. Y después dije. No, vamos a dejarlos. Porque van re bien. Son de pino. Y encima encienden re rápido. Así que si lo hacen. Guárdense todos los pedazos. Después agregué algún que otro decorado. Como por ejemplo estas macetas con cañas. Que son como para darle una decoración. O una fuentecita de Buda. La cosa para poner la manguera. Bolude a veces. Que quedaban lindas. Y ya que estamos en el baile. Vamos a hacerlo bien. O sea, vamos a dejarlo lo mejor posible. También puse estos alambres. Que puede ser que queden medio feos. O sea, si lo ven dicen unos alambres. Pero son para que las plantas crezcan por encima. Está bueno. Porque cuando las plantas crezcan no se va a ver. Y va a quedar como un techito. Va a estar bueno. Y acá le puse con un pedazo de madera. Que me sobró. Esta mesita. Vamos a poner. Que cumple la función de proteger la parrilla de la lluvia. Y además cumple la otra función. De que cuando estés usando la parrilla. Podás tener una mesita para apoyar la carne. Y todas esas cosas. Y los lugares que quedaron sin planta. Digamos. Los tapé con esta planta artificial. No me gustan las plantas artificiales. Pero bueno. Para que no se vea para adentro. Lo tapé con eso. Y acá le tuve que dar esta curva en la pérgola. Porque la vecina no quería que atornille nada a su casa. Así que bueno. Tuve que darle esa curva. Y atornillarla a la mía. Por si se están preguntando. Las plantas que tengo son. Esta Santa Rita. Tengo un bananero. Que de hecho da bananas. Aunque nunca pude comer ninguna. Pero bueno. Da bananas. Y tengo este árbol. Que es un árbol. Paulina tormentosa. O también se le llama kiri. Que es un árbol que crece muy rápido. Yo lo planté hace un año y medio. Y ya tiene como 8 metros. Una cosa así. Crece muy rápido. Crece casi 6 metros por año. Y este año ya tiene que dar flor. Así que estoy contento. Y queda creo que muy bien. O sea a mi me gusta la planta. Queda muy bien el árbol. Y así quedó mi patio terminado. Obviamente falta ponerle un tipo de techo. A la pérgola. Que es un techo tipo romano. Que lo voy a hacer con una tela. Y lo voy a hacer automático. Con motor. Y que se abre y se cierra con arduino. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. También de noche quedó muy lindo. Les voy a poner unos videos también de noche. Con las luces y toda la cosa. Y nada. Les voy a decir que comenten que les pareció. Que comenten que le harían. O que le cambiarían. Y que quizás si les sirve para algo. O si usan alguna idea de este video. También lo pongan en los comentarios. Que está bueno leer cuando otro le sirve. Bueno lo que uno hace. Y nada. Suscríbanse al canal. Dejen un like al video si les gustó. Que así YouTube me ayuda a recomendarlo. Y activen la campanita. Que también es importante. Nos vemos en otro video. Chau. 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 Chau.